De esta vez me voy a ponerse la mochila entero campo, así que ambientalmente, y decirme voy, y vuelves a correr. Destruí el sabor, de lo que nunca se me dio demasiado bien. Yo entenderé el otro camino, siendo yo la que va a arrancar locas para no perder el hilo hoy. Por si acaso mi vida pretende encontrar aquí más de lo que tenerte. De mí solo quedó una silla vacía que nunca volvió a sentir, el olor a quemar la corilla después de una noche sin ti. Solo queda decir en fin, la vida es así. Contratar algún cielo donde ves que no sabe un sueño que no llega a su final. Y esperar con esmero que se vaya unión de este maldito infierno. Por si acaso me apretarás, encontraré en mí más de lo que tenerte. De mí solo queda una silla vacía que nunca volvió a sentir, el olor a quemar la corilla después de una noche sin ti. Solo queda decir en fin, la vida es así. De mí no me guardo ni besos ni noches, pues siempre las llevo aquí. De mí solo quedó una silla vacía que nunca volvió a sentir, el olor a quemar la corilla después de una noche sin ti. El olor a quemar la colilla después de una noche sin ti Y solo queda de fin en fin, la vida es así La vida es así